y vaya hechos que desafortunadamente se han estado presentando en el transcurso de las últimas horas para el estado de Sonora hay acciones de investigación y de seguridad de esto respecto a las investigaciones relacionadas con el hecho vial donde perdió la vida una menor de cuatro años de edad identificada como Luisa Romina la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora dio a conocer la siguiente información dijo pues que ya se están llevando a cabo las investigaciones de campo efectuadas por parte de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal con el apoyo de testigos se logró también ubicar un domicilio cercano al lugar de los hechos donde se vio la camioneta que atropelló a la menor de edad iniciaron las investigaciones y acciones de cateo autorizadas por un juez en el domicilio ubicado en la calle Santa Magdalena en la colonia Villaverde al norte de la ciudad se dijo también pues que se ha estado llevando a cabo los espacios de conocimiento del área para tener identificado al probable responsable de estos hechos las investigaciones se mantienen en desarrollo y seguirán informando así lo dieron a conocer las autoridades de la Fiscalía General del estado de Sonora